Hola mi gente bonita, el día más esperado ha llegado, nos vamos a casar de nuevo, aaaah mentiras, bueno mis queridos seguidores de Facebook, quiero agradecerles por acompañarnos en este momento tan especial, hoy vamos a celebrar la boda de mi hermano y la dedicación de sus cuatro hijitos, pero antes de seguir quisiera que nos pudieran permitir decir unas palabras a mi nueva hijadita, querida Maisumita, en este día tan especial nos reunimos para celebrar tu dedicación ante Dios, eres un tesoro en nuestras vidas y hoy nos comprometemos públicamente a velar por tu bienestar, reconocemos que no somos perfectos y podemos cometer errores, pero quiero que sepas que siempre estaremos aquí para ti, guiándote con amor, y que este momento de dedicación marque el inicio de una hermosa relación entre tú y Dios, y por eso hemos querido hacer este video para ti. Maisumak, este día tuviste que madrugar, Mashaha y Miku fue a llevarte a las 6 am, para que pudiéramos alistarte para tu día especial, te cuento que te gustó mucho mucho el vestido y no parabas de sonreír, ahora eres como una hija más para nosotros, nuestra pequeñita ahijada. Y ya casi listo también, qué bonita familia, miren, para cuándo, para cuándo se ve. Mira Maisu, qué bonita estás. Luego saliste de la mano de tu padrina, Alexito, y adivina qué pasó, te quedaste dormida en el camino, mira cómo estás. Mira Maisu, ahorita vas a saludar a mi mamita Carmela, es la mamá de Alexito. Fueron las primeras invitadas en llegar, ella es Emi, y ella es Angie. A tus papis les emocionó mucho verte, dijeron que esta voz es muy bonita. Mira mi hijita, ahí está papi Joaquín, mami Elena, Tito II, Susy y tu abuelita. Ahí está Lorenzo, mamá Charito, padrinos de boda. Mashaha y Miku, y Estico. Y a Juana y su hijo. Bueno, ahí estamos nosotros, y estás tú. Y por último, Ezequiel junto a Elsita. Mashisauro, no sabemos a dónde fue. Ahí están Titos y la mejor amiga de Elsita, Rosita. Mashisauro, en un futuro cuando veas este video, solo recuerda lo afortunados y bendecidos que somos como familia. Y que siempre vamos a estarte apoyando. Márez y mi gente bonita, espero no haberles cansado, y aquí les comparto un poco de lo que vivimos como padrinos de dedicación por primera vez. Nuevamente, gracias por acompañarnos en momentos tan especiales para nosotros. Márez y mi gente bonita, Elena. ¿Evechudo pañichis? Por favor, Dios se lo pague. Hay que pagar, por favor. Y voy a hacer también charitos. Architaita, nacho paicuna paipa. Architaita, con una habitan. Perugachi, Perugachi, Isauro Eduardo. Igualapuro y Piales Gloria Elizabeth. Hay que pagar, ¿no? ¿Vale, vacuna? Pía vacuna, Dios se lo pague. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. inclusive como cabeza de hogar de la cama y del todo hablo de la cama para que se sienten ee y pasar a la derecha para que no se sienten el tiempo de registrarse para seguir No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.